Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a iniciar el encuentro de hoy conversando sobre tres variables de la contabilidad financiera que tenemos que tener en cuenta para la resolución de cualquier ejercicio y el planteamiento también de procesos contables. La primera es la inflación, la cual es una variable externa dentro de las organizaciones y que, si bien es cierto, pues viene a influir en los cálculos y las decisiones que se toman dentro del entorno contable y financiero. Como concepto emergente, pues lo vemos en principio como un fenómeno porque, pues dependiendo de los diferentes factores y contrastes específicos de cada país, tendrá un comportamiento muy particular. Ese fenómeno se observa en la economía de todos los países y se relaciona con el aumento desordenado de los precios. En otras palabras, también pues es esa variación que tienen los precios dentro de un contexto determinado. La inflación se puede describir también dentro de categorías y conceptos integradores. La primera categoría va desde esa concepción de inflación, que lo veíamos ya como un fenómeno económico propiamente. Y dentro de esa parte económica, pues vamos hacia lo que es la macroeconomía. En segunda categoría tenemos la comparabilidad de las cifras. Los estados financieros dependerán de la inflación, es decir, cuando nosotros vayamos a realizar un estudio comparativo dentro de dos o más estados financieros para dos o más periodos que ustedes quisieran estudiar, pues es importante que esos estados financieros estén ajustados por inflación. De esa manera se va a garantizar esta categoría de veracidad en lo que es la comparabilidad de cifras. Nos va a permitir encontrar indicadores dentro de este marco de inflación con valores que se adaptan realmente a esa realidad contable y económica que vimos en la empresa. Luego vemos las partidas monetarias y monetarias dentro de lo que corresponde a otra categoría. Estas partidas monetarias y no monetarias vienen a ser la incidencia sobre los precios y la dependencia que tienen con la tasa de interés. Es importante para este tema de inflación que ustedes sepan o recuerden diferenciar cuáles son esas partidas monetarias y cuáles son las no monetarias dentro de una estructura de cuentas o un plan de cuentas que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, o dependiendo de ese tipo de partidas monetarias, pues vamos a conocer la incidencia que tiene sobre los precios y también sobre la tasa de interés. Y las no monetarias, pues son aquellas que entonces, pues no van a tener una dependencia ni una incidencia sobre los precios dentro del marco de la inflación. Ahora, luego vemos la posición no monetaria. Esa posición no monetaria, pues tiene que ver sobre todo con inversiones productivas y las cuales van a tender a disminuir esa demanda. En los casos de tomar decisiones dentro de la contabilidad financiera con lo que tiene que ver a invertir, pues hay que garantizar que realmente esas inversiones en el largo plazo sean productivas. ¿Cómo se busca esto? Pues tomando en cuenta que esas inversiones tienen que ser de una posición no monetaria. Y por último, la categoría de información financiera, la cual nos va a presentar el incremento de costos por inflación y el traslado a los precios de venta. Entonces, esta inflación o la inflación, pues se ve como parte indispensable dentro de la información financiera de una organización y es por eso que nosotros debemos estar claros en que esa información financiera que se está trasladando, que se está generando, tiene que ver o tenemos que evidenciar si hay una repercusión en el incremento de los costos y que esa repercusión en el incremento de los costos que se vea o se va a ver también influenciada en el precio de venta de los productos, lo cual va también, por supuesto, a tener una implicación en ese proceso económico de oferta y demanda, dedicado a decisiones de precios. Entonces, finalmente, nos concluimos que la inflación no es otra cosa que un fenómeno económico que repercute en los estados financieros de las empresas, a su vez tiene incidencia y dependencia, primero en los precios, en las tasas de interés, se puede utilizar para las inversiones productivas, las cuales, pues, busquen, ¿no?, disminuir una demanda o pueden tener una tendencia a disminución de la demanda y, por último, pues, entender que todo esto nos va a permitir proporcionar información financiera a la empresa para tener mucho cuidado con el incremento de costos, específicamente costos que se aumentan, ¿no?, o se incrementan por inflación, y cómo eso se traslada o cómo también repercute en, pues, los precios de venta, ¿ok? Vámonos ahora a la siguiente variable. Esa variable ya es interna y se conoce como una variable de flujo de caja libre. Es importante que ese flujo de caja libre lo veamos desde la diferencia entre simplemente el flujo de caja que simplemente conocemos y el flujo de caja. Como concepto emergente tenemos que es uno de los indicadores más importantes dentro de la contabilidad de una empresa, porque nos muestra la información sobre los ingresos y gastos, permitiendo analizar la solución y la liquidez. Esto quiere decir que no es otra cosa que un indicador de liquidez que, en el corto plazo, nos permite entender qué tanta capacidad tiene la empresa para poder saldar sus deudas, efectivamente, en lo inmediato. Por eso hablas de, directamente, liquidez, de lo líquido. Pero, a su vez, también, si hay un saldo positivo, un valor positivo dentro del flujo de caja libre, pues esto nos va a permitir entender que luego que nosotros saldemos también todos esos gastos que vienen dentro de los aspectos operativos de la organización, pues va a permitir un sobrante o va a quedar un sobrante con el cual también se tomarán decisiones financieras entre las cuales puede ser simplemente repartir ese dinero entre los accionistas, se puede tomar otra decisión como, pues, la inversión al crecimiento dentro de la organización en diferentes aspectos. Creación de sucursales, podemos incrementar los niveles de inventario siempre y cuando vayamos a crecer dentro de la rotación y estemos claros en que la demanda también va a presentar un aumento en el tiempo. Ahora, ¿cómo se forma este concepto de flujo de caja libre? De acuerdo a unidades de información y a conceptos integradores, ¿no? Bueno, la primera unidad de información está entonces igual esa concepción de flujo de caja libre que habla de que se refiere a la información sobre los recursos que genera una empresa y es que aquí vamos a tener efectivamente información de los recursos que se están generando. Esos recursos vienen a ser, en principio, las ventas o los ingresos que tiene la empresa y luego hacer un contraste, entonces, con los diferentes gastos o salidas de efectivo que tuvo ese. Luego vemos el cálculo, propiamente, es la parte matemática de este proceso, el cálculo de ese flujo de caja libre. Y es allí en donde tenemos que utilizar la tasa de costo de capital, ya que se requiere hallar ese dinero que está quedando disponible, ¿no? La importancia del flujo de caja libre tiene que ver con las inversiones realizadas por parte de la propiedad de la entidad financiera. En este caso, entidad financiera, puede ver como la organización que necesita o que está buscando el cálculo de este flujo de caja libre. El cambio de capital, importante, se refiere a la información sobre los recursos que se están generando por la empresa, pero aquí lo importante es entender cómo varía o cómo está variando ese capital en el tiempo, pero en un tiempo corto. Cómo, a medida que nosotros vendemos más, pues nuestro capital o la inversión que se está generando allí, pues también se ve afectada, ya sea positivamente o negativamente. Y por último, y no menos importante, pues está ese financiamiento que nos permite también tomar decisiones dentro del flujo de caja libre. Porque, primero, ¿financiamiento qué es? Es una decisión que se viene a ver por un índice fácilmente comprendido por los solicitantes, ¿no? Pero, ¿este financiamiento es una decisión de qué? Bueno, en principio, si nosotros tenemos un flujo de caja libre negativo, nos indica que efectivamente allí no hay liquidez en este corto plazo. Y que necesitamos tratar de cubrir o respaldar esas deudas que tenemos o ese saldo negativo. Entonces, ¿de dónde vamos nosotros a obtener ese dinero? Bueno, una de esas decisiones es el financiamiento. Yo puedo tener un financiamiento interno en el cual los accionistas, pues, aporten nuevo capital o inviertan más dinero para disminuir ese valor negativo del flujo de caja libre y quedar, primero, en cero. Es decir, no debiéndole a nadie y garantizando entonces la operatividad de la empresa para medir en el próximo periodo ese flujo de caja libre y ver qué ocurre, ¿no? Si queda positivo o si queda negativo. Y la otra es hacer esa inversión, ese financiamiento interno, por más dinero del que se está necesitando para tener una holgura, ¿no? O un flujo de caja libre obligado dentro de ese periodo para garantizar también un proceso de liquidez en ese corto plazo por si ocurre alguna eventualidad. Y el financiamiento externo, pues, ya tiene que ver propiamente con bancos o con entidades financieras que presten dinero a una tasa de interés determinada. Del mismo modo, aquí, pues, lo importante no es entender si nosotros vamos a prestarle a la entidad o vamos a aportar capital o haciendo un financiamiento mixto que viene de ambas partes, sino es la decisión de qué cantidad de dinero debo yo solicitar o financiar. Entonces, de esta manera, pues, vemos cómo las unidades de información dentro del concepto, su cálculo, la importancia, cómo cambia el capital y el financiamiento vienen a constituir los diferentes conceptos integradores de lo que se conoce como el flujo de caja. Y por último, dentro de las variables que vamos a estudiar, está la rentabilidad, que también es una variable interna financiera que viene a ser o viene a fundamentarse dentro de teorías explícitas. Y de allí llegamos a los conceptos integradores de esta variable. Es una variable interna que efectivamente va a depender de decisiones financieras que toma la gerencia de la organización, pero que también tiene dependencia con el flujo de caja libre y con la inflación, con las dos variables anteriores. Y es allí en donde está, entonces, esa correlación financiera que hay en estas tres variables y su importancia dentro de la contabilidad financiera. Entonces, vamos a definir el concepto emergente. ¿Qué es la rentabilidad? Una capacidad referida a determinado periodo de tiempo. Y al hablar de capacidad es porque tiene que ver en el largo plazo. Porque yo no puedo medir una capacidad en un corto plazo dentro del aspecto financiero, sino verlo en el largo. ¿Qué tan capaz es la organización dentro de un periodo de tiempo para generar un rendimiento, ¿no? Que tenga que ver, o que provenga, por supuesto, de capitales propios. Y que tenga incidencia con esa distribución de resultados. Cuando hablamos de distribución de resultados, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de los socios o los dueños de esa empresa. Entonces, veamos aquí importante. Primero, es una capacidad. Lo vemos en el largo plazo. La rentabilidad en el corto plazo es más un concepto que no viene a ser emergente, sino imaginario dentro de los procesos financieros. Porque tendríamos que ya tener una empresa puesta en marcha para nosotros igualmente empezar a ver si hay una rentabilidad o no. Pero cuando la empresa inicia o estamos en un corto plazo, es muy difícil medir este proceso rentable, ¿no? Otro es que la rentabilidad la vamos a medir dentro del capital propio. Nosotros podemos tener un proceso de financiamiento, como vimos anteriormente, y tener deudas, ¿no? Y a lo mejor la mayor parte del capital de la organización está o corresponde en ese momento a externos. Porque se debe. Porque son ellos los que están invirtiendo en el proceso. Entonces, allí nosotros no podemos tomar en cuenta la rentabilidad con base a ese capital. Y no tiene que ser con base al capital propio. Y, por último, que tenga incidencia en la satisfacción o que la distribución de sus resultados tenga incidencia en la satisfacción de las necesidades de los socios. Las teorías explícitas. Entonces, concepto de rentabilidad vemos que es una relación también entre ingresos y costos. En este caso, hablamos de costos. En el concepto anterior, hablábamos de gastos. Entonces, es aquí en cómo nosotros medimos. Una vez esos ingresos, disminuir o restar todos esos costos. Y si queda dinero, ¿verdad? Y, además, ese dinero proviene dentro del capital propio. Y, aunado a ello, nos permite, entonces, satisfacer las necesidades de los socios. Podemos decir que estamos dentro de un concepto de rentabilidad. De lo contrario, pues, estaríamos en un concepto de no rentabilidad. Ahora, veamos la rentabilidad económica. Esto simplemente es un indicador dentro del macro concepto de rentabilidad. La rentabilidad económica, dentro de su concepto, es una relación que viene a ser el beneficio bruto y el activo. Eso es simplemente una relación. Es decir, una división. Yo puedo dividir el beneficio bruto, la utilidad bruta entre el activo. Y, de esa manera, voy a obtener una rentabilidad económica. Si esto me da mayor que uno, pues, me quiere decir, o quiere decir, ¿verdad?, que los beneficios a las utilidades netas son mayores que los activos. O sea, que por cada unidad monetaria de activos, yo estoy produciendo más de una unidad de utilidad bruta. Y eso es positivo. O sea, que dentro de la rentabilidad económica, a mí me interesa que ese indicador sea mayor que uno. Y, mientras más grande sea, muchísimo mejor. Porque estamos obteniendo mayor beneficio con la misma cantidad de activos. Y si esto es menor que uno, pues, allí sí estaríamos dentro de una no rentabilidad económica. Porque estaríamos, entonces, por cada unidad monetaria de activos que se produce en el tiempo, pues, vamos a obtener menos de uno. O menos de ese 100% de utilidad bruta, ¿no? No obstante, esto puede ser también relativo en función de los periodos determinados de estudio. Porque yo pudiese ver cómo hay un aumento, a lo mejor, o un crecimiento en esa no rentabilidad que se va a figurar en el largo plazo en rentabilidad económica. Entonces, mientras estemos mejorando en el tiempo, pues, eso tiende a ser positivo también. Ok, pues, vamos observando que hay una mejora, ¿no? Luego viene la rentabilidad financiera, que viene a, o viene dada por datos financieros sobre eficiencia y partes. Bueno, aquí lo que vamos a medir es el uso de recursos. ¿Qué tantos recursos estamos utilizando con respecto a lo que tenemos en producción o a lo que tenemos en mercancía? Entonces, por eso habla de partes fuertes. Porque yo creo que aquí, dentro de esta rentabilidad financiera, al medir eficiencia, pues, vamos a denotar realmente qué tan buenos estamos siendo con todo el proceso operativo de la organización. Los beneficios netos, pues, vemos la utilización de esos activos, la rentabilidad real y el apalancamiento financiero. ¿Cómo nos estamos apalancando financieramente en la empresa? ¿Cómo estamos utilizando estos activos y qué tanta rentabilidad está generando esa utilización de activos? Y los beneficios activos, pues, vienen a ser el riesgo de un activo. Y al ser un riesgo, pues, es una probabilidad. Una probabilidad que puede verse dentro del aspecto de fracasar. Entonces, esa probabilidad del activo va a depender de la capacidad para generar un retorno. No obstante, aquí también se cumple esa ley. Y nosotros conocemos, dentro del aspecto financiero, que dice, a mayor riesgo, nosotros deberíamos tener mayor rentabilidad. Eso es una dependencia lineal y proporcional. Nosotros queremos tener mayor rentabilidad, pues, debemos generar en esa inversión mayor riesgo. Pero también, si hay un mayor riesgo, pues, puedo llegar a perder, si eso no se cumple, una mayor cantidad de dinero. Y a menor riesgo, pues, vamos a tener menor rentabilidad. Bien, entonces, veíamos la inflación como un aumento en el valor de los precios que se determina con una tasa de inflación a partir de índices de precios al consumidor. Eso es lo que se conoce, ¿no? Como el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para un periodo determinado. Y matemáticamente se tiene que ir. Entonces, la tasa de inflación, que es el porcentaje, porque la inflación es la variación, como vimos, el aumento. O sea, si nosotros determinamos que hay una variación positiva, porque hay un aumento en los precios, pues, entonces, allí surge el concepto de inflación. Pero para nosotros poder medir la inflación, hablamos es de tasa de inflación. Y se mide en porcentaje, como dice allí, porcentaje del índice de precios. Entonces, la vamos a calcular como, igualmente, un T sub cero y un T sub uno. El T sub cero no es otra cosa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo inicial. Y el T uno, pues, el Índice de Precios al Consumidor, pero en el periodo uno. Es decir, en el periodo siguiente o en el periodo que yo quiero determinar o calcular la inflación. No, yo quiero calcular la inflación del 2023 con respecto al 2024. Entonces, T sub cero va a ser 2023 y T uno 2024. Yo quiero hacerlo por meses, entonces, entre enero y febrero. Entonces, T sub cero va a ser enero y T sub uno va a ser febrero. La tasa de inflación promedio, ok, que también es un indicador, pues, ya lo que haríamos es aplicar el modelo que ustedes ven aquí abajo. Y lo mismo, T cero sigue siendo el valor o el periodo inicial, el tiempo inicial. Y T uno, el tiempo final o el tiempo al cual quiero yo comparar. Igualmente tienen la explicación, T sub cero fecha inicial, T uno fecha final. Y de T uno es el valor del Índice de Precios para T sub cero. Y de T sub cero es el valor de Índice de Precios de T sub uno, ¿sí? Aquí está la tasa de inflación porcentual y la tasa de inflación porcentual, pero... Bien, vámonos ahora con el flujo de caja libre. Bueno, concluimos que entonces es un indicador de liquidez que permite determinar la cantidad de dinero libre, ok, entre comillas, luego de saldar las deudas a corto plazo. Y se dice que, para poderlo calcular, pues necesitamos los ingresos de explotación o las ventas. A eso le vamos a restar los costos de explotación, que no es otra cosa que... Ese incremento que existe en la depreciación del gasto, eso nos va a dar el beneficio antes de porcentaje y tributación o antes de impuestos, ¿no? Luego a eso le vamos a restar los impuestos y nos va a dar el beneficio neto después de impuestos. Le volvemos a sumar las depreciaciones en vista de que ese dinero, pues realmente no sale de la organización, no sale de la empresa, no se cancela. Y de esa manera nos da un flujo de caja operativa. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a sumar la inversión en capital de trabajo, le vamos a sumar la inversión en activo fijo, que es lo que se conoce como inversión bruta. De esa manera nos da un flujo de caja operativa bruto. Y si le restamos, entonces, la inversión bruta. O si al flujo de caja operativa bruto le restaba la inversión bruta, pues nos da el flujo de caja libre. Y es allí entonces donde nos va a decir si es positivo o negativo. Fíjense ustedes que si la inversión bruta es mayor que ese flujo de caja operativo bruto, pues es la única forma de que nos dé allí negativo. Entonces, mientras más inversión bruta, pues menos el flujo de caja libre vamos a tener. Y mientras más flujo de caja operativo bruto tengamos, pues mayor flujo de caja libre vamos a tener. Y por último, pues vemos entonces el concepto de rentabilidad como un indicador financiero que nos va a permitir medir el nivel de satisfacción de los propietarios en función del margen de ganancia por periodo de tiempo. Esta razón de rentabilidad veíamos que es UN sobre AT, no es otra cosa que la utilidad neta sobre los activos totales. Y el ROE, pues viene dado por el ROA más T sobre RP por el mismo ROA menos la tasa por 1 menos T. De esa manera, pues estaríamos calculando la rentabilidad en el tiempo, ¿no? Porque igual aquí recuerden que hay un periodo determinado. Y bueno, de esa manera entonces hemos concluido el encuentro de hoy en el cual ustedes iban a estar desarrollando estas tres variables financieras, su repercusión dentro de la contabilidad financiera y bueno, lo que vamos a evaluar aquí es un informe de diagnóstico que ustedes van a presentar y a resolver que van a encontrar allí en el aula virtual. Entonces, bueno, muchísimos éxitos y estamos en contra. ¡Gracias!